ah bueno, está bien ok, bueno, bueno gracias esta casa casa con canal que salió del mar casa de tres cuartos dos baños garaje doble cocina la cocina ahí está el canal cocina con todos los electrodomésticos garaje doble esta es la sala comedor sala comedor esta es la pieza principal con salida al canal este es el baño de la pieza principal con dos clóset esta es la pieza principal y aquí vemos los dos cuartos adicionales este es un clóset adicional este es otro este es un cuarto con sus dos clóset este es el baño de la pieza principal de la pieza auxiliar y este es el tercer cuarto con su clóset tres cuartos dos baños dos garajes canal casa con canal que sale al mar aquí sale al golfo de México aquí se puede ir para cualquier parte del mundo esta casa vale 160 mil dólares llamada Sergio Jaramillo muchas gracias